La dimensión oscura Para abrir con esta recopilación, pasaremos dos grabaciones, dos grabaciones que nos hizo llegar una de nuestras seguidoras, Grace Fernández, nos envía dos grabaciones bastantes interesantes, ella, nos comenta lo siguiente, Hola a la dimensión oscura, nuevamente Grace desde Argentina, esta vez te envío dos videos del mismo lugar, y exactamente en el mismo momento, en uno se escucharon voces y risas del grupo de turistas, esto fue en Salta, en Argentina, para dar un poco de contexto, Salta es una capital provincial del noreste montañoso de Argentina, se fundó en 1582, y es conocida por su arquitectura colonial española, y su herencia andina, en la actualidad este es un punto bastante turístico, Estas dos grabaciones que nos presenta Grace, fueron grabadas a más de 300 metros de altura, Grace nos comenta que en ese momento se tomaron dos grabaciones diferentes, una fue tomada por ella misma, y la segunda grabación fue tomada por el guía turístico, En la grabación del guía turístico podemos escuchar los ruidos del ambiente, podemos escuchar a todos los turistas como se encuentran pasando un rato bastante agradable, inclusive se escucha detalladamente, puedes escuchar las risas de todas aquellas personas que se encuentran en ese momento, pero en la grabación que tomó Grace, se escucha algo bastante diferente, pero primero, veamos la grabación del guía turístico, escuchemos. Esta primera grabación que acabamos de ver, Es la grabación que tomó el guía turístico, en ella, podemos escuchar las risas de todos aquellos turistas, algo bastante común, y si lo notas, y escuchas detalladamente, no se escucha nada más, pero ahora, escucha la grabación que tomó Grace, y te repetimos, un dato bastante importante que nos hace saber Grace Fernández, ambas grabaciones fueron tomadas exactamente en el mismo momento, pero en la grabación que verás a continuación, se escucha algo bastante perturbador, pero ahora, observemos. Gracias. 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 Una figura. Una figura que pasaba exactamente sobre aquella carretera y al notarla fijamente se dio cuenta de que aquello no era nada normal y todo quedaría grabado gracias a las cámaras instaladas en el tablero del vehículo. Observemos. Gracias. 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 Dime, fuiste capaz de verlo, exactamente en el fondo de aquella carretera, se puede ver una extraña figura de color blanco, una figura bastante alargada, como pasa rápidamente, y si lo notas, pareciera traer una túnica de color blanco, aquella persona comenta que si se dio cuenta de esto, inclusive en el mismo texto del video, comenta que no sabe de que pueda tratarse esto. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.